Pasó lo que siempre pasa, que desubicación de ciertos sectores de la sociedad, que se están haciendo controles y no aceptan un control como lo que estamos haciendo. Estábamos haciendo un control los funcionarios de tránsito en Entre Ríos, entre Washington y la próxima ahí, hacia el obelisco, y hicieron un procedimiento con una moto y aparentemente unos menores empezaron a provocarlos y empezaron a pegar a mis funcionarios y bueno, ahí se formó una pelea inmensa en la cual tenemos testigos en los cuales personas que le pegaron a los inventores, testigos y firmaciones. Cerca de las 2 y media de la mañana, tiraron desde una moto, dos personas que iban a una moto, se está tratando de identificar por parte de la policía, están investigando eso, dos bombas molotov, una en la puerta y otra en la ventana, por suerte un vecino avisó enseguida y bueno, la rápida presencia de los bomberos evitó que esto haya sido un desastre, pero estamos muy preocupados porque es lamentable que ocurran estos hechos.